Oración a los Santos Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael San Miguel Arcángel, tú eres el príncipe de las milicias celestiales, el vencedor del dragón infernal. Has recibido de Dios la fuerza y el poder para aniquilar por medio de la humildad el orgullo de los poderes de las tinieblas. Te imploramos suscita en nosotros la auténtica humildad de corazón, la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de Dios, la fortaleza en el sufrimiento y las necesidades. Ayúdanos a subsistir delante del tribunal de Dios. San Gabriel Arcángel, tú eres el ángel de la encarnación, el mensajero fiel de Dios. Abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos del corazón amante de nuestro Señor. Permanece siempre delante de nuestros ojos. Te imploramos para que comprendamos correctamente la palabra de Dios y la sigamos y obedezcamos y para cumplir aquello que Dios quiere de nosotros. Haznos vigilantes en la espera del Señor para que no nos encuentre dormidos cuando llegue. San Rafael Arcángel, tú eres el mensajero del amor de Dios. Te imploramos y hieren nuestro corazón con un amor ardiente por Dios y no dejes que esta herida se cierre jamás para que permanezcamos sobre el camino del amor en la vida diaria y venzamos todos los obstáculos por la fuerza de este amor. Ayudarnos, hermanos grandes y santos servidores como nosotros delante de Dios. protegernos contra nosotros mismos, contra nuestra cobardía y tibieza, contra nuestro egoísmo y nuestra avaricia, contra nuestra envidia y desconfianza, contra nuestra insuficiencia y comodidad, contra nuestro deseo de ser apreciados. Desligarnos de los lazos del pecado y de toda atadura al mundo. Desatar la venda que nosotros mismos hemos anulado sobre nuestros ojos para dispensarnos de ver la miseria que nos rodea y poder mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y con conmiseración. Clavad en nuestro corazón el aguijón de la santa inquietud de Dios para que no cesemos jamás de buscarlo con pasión, con tricción y amor. Buscad en nosotros la sangre de nuestro Señor que se derramó por nosotros. Buscad en nosotros las lágrimas de vuestra reina vertidas por nuestra causa. Buscad en nosotros la imagen de Dios, destrozada, desteñida, deteriorada, imagen a la cual Dios quiso crearnos por amor. Ayudarnos a reconocer a Dios, a adorarlo, amarlo y servirlo. Ayudarnos en la lucha contra los poderes de las tinieblas que nos rodean y nos oprimen solapadamente. Ayudarnos para que ninguno de nosotros se pierda y para que un día gozosos podamos reunirnos en la felicidad eterna. Amén.